O mi papá le decía a alguno de los empleados, ve y pégale a Satanás a ver si caen, si se vende y que era su último recurso de que le fueran y que le pegaran de escobazos y eso se hacía cuando transcurrían dos o tres semanas que no había ventas, se le pegaba y se empezaba a ver ventas, daba muy buenos resultados. Los profesores indios son buenos pero muy duro, nos pegaba mucho en aquella época, ¿sabes? Entonces jugamos, después le doy clases, una casa pequeña, y niños 3, 4, 5, escuchando que un profesor indio está peleando, está discutiendo con su mujer, mira, mira, escuchando. Pues yo me escondí, me metí en una tiendita, el toro salió corriendo y yo esperé y me fui rápido para la casa. pero yo decía, uy qué miedo salir y encontrarse uno con un toro, pero como yo nunca salía a la calle sino de vez en cuando. No. 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 No.